Quieta, si aquí está. La salida de esta octava prueba a la parte de afuera, esósfera. A la delantera por solamente el pescuezo Miranda B. Ataca adentro en el segundo y ya se están emparejando. Mientras tanto, en el tercero a seis cuerpos va quedando Rina Mailov. En los primeros 300 metros, Miranda B domina ahora por el pescuezo, esósfera. Presiona afuera en el segundo lugar, diez cuerpos detrás. Última sigue Rina Mailov, 23.65. Los primeros 400 metros, Miranda B mantiene la delantera. Tres cuartos de cuerpo contra esósfera. A más de 12 cuerpos en el último lugar, se mantiene Rina Mailov. Miranda B a la altura de los 700 metros despega ahora cuerpo y cuarto esósfera para el segundo lugar. La media milla es para Miranda B, que despega cuerpo y cuarto y pasó en 46.20 esósfera. Se acerca otra vez a la parte de afuera y en los 500, ya está medio cuerpo. Cuando van a los últimos 400 metros, Miranda B sigue dominando. Vuelve a despegar a un cuerpo buscando algo hacia afuera. Esósfera cuando entran a la recta final. Miranda B se despega ahora con dos cuerpos y medio. Tiene tres esósfera sola en la segunda posición. Faltando 150, pasó en 1.11, un quinto, 1.11, 33. Y Miranda B va a ganar completamente fácil esta octava prueba. Para el segundo lugar esósfera. Miranda B dominando por casi seis. Esósfera segunda, tercera y última. Rina Mailov, 1.24.84. El tiempo de Miranda B. Rina Mailov, 2.24. 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 Rina Mailov, 2.24.